Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lectura de la lección de Escuela Sabática Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14.12. Esta es la descripción del pueblo fiel de Dios de los últimos días. No obstante, la única manera en que alguien puede guardar los mandamientos de Dios en la antigüedad o ahora, es por la fe de Jesús. Fíjate que nuestro versículo no dice fe en Jesús, aunque eso es extremadamente importante. Pero esta expresión, la fe de Jesús, es algo más. Es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. La fe es un don que recibe cada creyente. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece. Vencemos, no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder del Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. Lee Hebreos 4, 14 al 16 y capítulo 7, versículo 25. Responde la pregunta, ¿De qué manera podemos vencer y temer a Dios y darle gloria con nuestra vida? Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo. Enfrentó las tentaciones confiando en las promesas de Dios, entregando su voluntad a la voluntad del Padre y dependiendo del poder del Padre. Si confiamos en Él, lo contemplamos y creemos en Él. Nosotros también podemos ser victoriosos. Jesús es todo para nosotros. Y el mensaje de los tres ángeles gira alrededor de Él. El mensaje del Apocalipsis es de victoria, no de derrota. Habla de un pueblo que venció por su gracia y su poder. La palabra vencer se utiliza once veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis. En la visión de las siete iglesias que representan a la iglesia cristiana desde el siglo I hasta nuestros días, hay creyentes en cada generación que vencen, dice Juan. En el tiempo del fin, los que venzan heredarán todas las cosas. Apocalipsis 21.7 Esto no es legalismo. Es la victoria por medio de Jesucristo, cuya vida perfecta de justicia perfecta, y tan solo eso, es lo que les brinda la promesa de la vida eterna. Es fe en acción. Es la gracia transformadora y milagrosa en la vida del creyente. Terminamos la lectura de hoy con las siguientes preguntas. ¿Hay cosas en tu vida que deseas vencer? ¿Cómo podemos convertir los deseos en acción? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para ser uno de los vencedores del Apocalipsis? Te espero el día de mañana para continuar la lectura de esta lección. Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.